Música Buenas tardes y bienvenidos a la novena sesión de Génesis de Mantenimiento. Hoy vamos a necesitar el palo. El palo de la fregona, el palo del recogedor, este es de recogedor. Un palo, ¿vale? Quien no tenga palo, acordaros de que podemos usar, no me voy a echar más para atrás, que no me veis bien aquí, de que podemos usar algo que nos ayude a mantener la línea, ¿vale? El equilibrio. Vamos a trabajar, el vídeo está un poco justo, lo siento mucho, pero es que estoy teniendo problemas para grabar. Vamos a empezar realizando unas sentadillas y unos estiramientos. Primero, unos estiramientos. Regresamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Yo repito unas cuantas veces, vosotros pausáis, cambiamos de pierna y repetís con otra pierna. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Realizamos unas sentadillas suaves. Apenas me veis la cabeza. Bueno, así no me veis lo estupendamente peinada que voy. Y regreso. Acordaros, yo realizo unas cuantas y vosotros pausáis el vídeo. Espero que estéis estupendamente. Vamos a hacer un poquito de pilates mezclado con corrección postural en esta gimnasia, perdón, en esta sesión de gimnasia de mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque juntando todo lo bueno de cada actividad conseguimos algo fantástico. Gimnasia de mantenimiento si no serían sentadillas y abdominales. Sentadillas y abdominales. Así que, para mantenernos estupendo, mezclamos estupendos, mezclamos un montón de cosas que nos vienen bien. ¿De acuerdo? Vamos a terminar de calentar. Dejamos nuestro palo cerca. Rodilla al pecho. Yo he cogido el palo del recogedor porque el palo de la fregona o el palo de la escoba es demasiado largo. Entonces los de los recogedores, que miden aproximadamente un metro, son de lo mejor para trabajar, sobre todo en espacios reducidos. Si no, en los primeros vídeos usamos, cambiamos, usamos una espátula, ¿vale? Para hacer las sentadillas iniciales no nos valdría, pero para el resto de los ejercicios prácticamente sí. Cosas que ya tenéis de saber en la sesión de hoy. Estamos trabajando sin zapato y estoy sobre una colchoneta, ¿de acuerdo? Si no tenemos colchoneta, pues unas toallas unas encima de otras, una alfombra gruesa o una alfombra encima de otra alfombra. Cambiamos de pierna. Y regresamos. En la sesión de hoy es importante llevar la respiración junto con el ejercicio para que nos ayude a corregir nuestra postura. Que de estar tanto tiempo en el sofá, en las sillas, en la cama, se va deformando. ¿De acuerdo? Mirad, un invitado. Hola, invitado. Me va a acompañar hoy. Y sí, quita de ahí, gordito. Atusa un poco para allá. Gracias. Espalda recta, ombligo dentro. Inhalamos adelante, exhalamos atrás. El gato también quiere hacer gimnasia. Además, mira, está haciendo con el cuello. Mira para un lado, mira para otro. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Sí? Inhalamos adelante, exhalamos atrás. Acordaos de la posición de los pies, siempre las puntas de los pies hacia arriba. Inhalo, exhalo de un lado. Inhalo, exhalo del otro. No te interesa currar, ¿eh? Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Aguantamos adelante. Acordaos de parar el vídeo y de realizar tantas repeticiones como necesitéis. Mismo ejercicio, llevando las manos hasta arriba. Arriba a la altura de la vista, no hacia atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Voy a poner de lado para que me veáis bien. Inhalo, exhalo. Mirad que sube hasta aquí, no voy aquí atrás. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Sigo repitiendo. Siempre el ombligo dentro, siempre los ombligo en su sitio. No hacemos esto, sino que mantenemos la línea. Aguantamos adelante. Y vamos a estirar nuestras piernas. Inhalamos y exhalamos. Llevamos el palo hasta los pies. Mantenemos ahí. Aguantamos la espalda. Seguramente se nos curve. No pasa nada. Y regresamos. La idea es que no se nos curve en las rodillas. Repetimos. Inhalo, exhalo. Mantengo ahí. Unos segundos. Y regreso. Una más. Adelante. Mantengo ahí. Y regreso. Bien. Vamos a continuar. Volvemos a colocar nuestra postura. Inhalamos adelante. Inhalo adelante. Inhalo adelante. Inhalo adelante. ¿De acuerdo? Hay que subir y bajar los brazos. Nunca elevarlos más de la línea de la cabeza. Aguantan adelante. Vamos a continuar. Y vamos a volver a realizar el ejercicio como he hecho anterior. Pero esta vez vamos a llevar el palo dos veces hacia el mismo sitio. Inhalo adelante. S. S. Inhalo adelante. S. S. Inhalo adelante. Inhalo adelante. S. S. Y regresamos. Aguantamos ahí. Y volvemos. Dejamos el palo. Y vamos a realizar una parte de sesión abdominal. En el siguiente vídeo meteremos más pierna. Y ahora vamos a hacer un poco más de abdomen. ¿De acuerdo? Acordaros de que unos vídeos se complementan con otros. Nos tumbamos boca arriba. Acordaros. La superficie debe ser lisa. Debe estar acolchada. Si no sufriréis daños en la espalda. Si tengo problemas de chepa. Es decir, si estoy chepando la parte superior de mi cuerpo conforme mi día a día va pasando. Esto es lo que sucederá cuando me tumbo. Entonces debo de trabajar con las palmas de las manos hacia arriba. Si no, puedo poner las palmas de las manos hacia abajo. Rodillas al pecho. Bajamos un poquito. Aliviamos la presión de la espalda. Viene ese ombligo dentro. Viene ese suelo periódico activo. Atención a la respiración que nos ayuda a mantener la postura. Inhalo. Exhalo. Despegamos un poco el culito. Inhalo. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y relajamos. Pies al techo. Abro punta. Cierro el flex. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y relajo. Vamos a cruzar. Inhalo, abro, exhalo, cruzo. Inhalo, abro, exhalo, cruzo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estos ejercicios de pierna que estamos marcando forman parte de pilates. Normalmente en pilates yo siempre recomiendo a los alumnos que hagan un máximo de 15 repeticiones. Al estar en fin de ese mantenimiento, si os sentís cómodos, podéis hacer más repeticiones. Tres, rodillas al pecho, bajo, vamos a arrollar la punta de los pies. Uno, cuidado aquí, que se nos va a levantar o intentar levantar la lumbar. Ahí tenemos que intentar que quede lo más pegado al suelo, que se levante lo menos posible. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, rodillas al pecho, volvemos a balancear hacia los laterales. Y continuamos. Manos hacia el techo, vamos a dejar las rodillas bien plegadas hacia el tronco para así conseguir que nuestra espalda esté toda apoyada. Bajo brazos, vuelvo a subir. Bajo brazos, vuelvo a subir. Bajo brazos, vuelvo a subir. Aguantamos ahí, nos miramos las rodillas. Y vamos rey, la vez. Tiramos de una pierna. Tiramos de la otra. Por ahí se oye mi peque de fondo. Está un poco enfadada, me están subiendo los dientes. Vamos una, vamos otra. Vamos una, vamos otra. Abajo la cabeza. Y regresamos. Nos vemos en la siguiente sesión de gimnasia de mantenimiento. Chao, besos.